Cuando eres llorón, ¿por qué te cortaron tu música? ¿Cuál es tu novio? Venga, ven. Venga, tu novio, ¿no? Ocho meses. ¿Cuántos meses? Hasta el día. Hola. Venga. Te comento que mañana... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Venga, te comento que mañana, no vas a ir. ¿Qué estás haciendo? Te veo en el marculo que te presentes como ir. ¿No ven, eh? Ya. Bueno, te comento que mañana... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No quiero bailar. ¿Qué pasó? No, 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 no. Venga, te comento que mañana... No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón. ¿Te dañaste a tu mamá y tu logra? Ok, ya te comento que mañana vamos a tener aquí. ¿Qué tiene? ¿Qué? ¿Quién no va a ir a mí? Ya, ya no hay problema. Espera, espera. Ok, te comento que mañana vamos a tener una cosa, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Quién? ¿Quién? ¿O baja peo baja? ¿Quién? ¿Qué pasó?